Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que es un fuerte, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color a esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se fuerte, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color a esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer querer, querer que se pueda Pintarse la cara, color a esperanza Tentar al futuro con el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! De las personas sordas y también de los intérpretes en lenguas de cien. Espero que sea de su agrado y pues sin más preámbulo, este concierto comienza con la Agrupación Orión, que cuenta con un estimado instructor de nuestro centro y con sus compañeros. De ahí continuaremos con María José Pérez de los Ríos, es una aprendiz de ACME, de Articulación con la Media, que va a interpretarnos un par de canciones acompañada de Manuel González y mi persona. Espero que sea de su agrado, ella va a estar allá en Quinchilla mostrándonos todo su talento. Y finalizamos con Mauricio González, él nos va a hacer un show en lengua de señas. Y bueno, sin más preámbulo, este es nuestro concierto, bienvenidos y que se lo disfruten. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse a la página. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajarito, quiero llevar este rato abierto a quien no pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más vuelve de poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más vuelve de poder cantar. Yo solo quiero un millón de amigos, y así más vuelve de poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más vuelve de poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más vuelve de poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más vuelve de poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más الحie, y así más vuelve de poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder matar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder matar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder matar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder matar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder matar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder matar Yo quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que todavía me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hombro Mira que canta la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene una de sus sonrisas Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Debo detente en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol Sales sin razón Dando luz y canto Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hombro Mira que canta la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene una de sus sonrisas Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Debo detente en mi vida Debo detente en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pesada en mi hombro Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene una de sus sonrisas Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Debo detente en mi vida Juega con mi corazón Listo va Jesse Uribe Repítela Hoy por fin He decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y orarnos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Rafa La fe Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida De amarnos a la escondida Sin parar Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno Y a la dicha Ay amor Chiquito baby Esta es la verdad Si tú supieras cuántas veces He soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te beses No estaba en el libreto baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto Correcto Pero es para olvidarte Eres el único pretexto Por supuesto Yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos Me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte Y no por el will A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Chalk it down baby Oye Chalk it down baby